Tres señoritas participaron en el evento de elección y coronación de la reina indígena MAM de aldea San Andrés Chapil. Las participantes se lucieron en la pasarela al compás de los Zones San Pedranos. A los niños y niñas y a nuestra primera candidata que está participando en esta oportunidad con su estampa, el corte de las primeras hojas de mil. Y vinieron los cántaros de plástico, ambos cubetas de aluminio. También recordamos como nuestras abuelas lavaban la ropa sobre aquellas grandes piedras que se encontraban donde corrían los grandes ríos. Con alegría y con el cantar de los pajaritos se escuchaban las risas de ellas. Y nuestra tercera candidata presentando el baile de la Paz. Y en estos momentos podemos observar como la candidata tiene habilidad al momento de moler el maíz, el tamal. Definitivamente para luego realizar el delicioso atol de maíz quebrado. Atol que degustamos en casita. La hija del pueblo de San Pedro Zacatepeques brindó un mensaje especial para todos los presentes. Porque las estampas representan aquello que nosotros fuimos o aquello que nosotros somos. Y los mensajes fueron concisos acerca de lo que estamos viviendo y del papel tan importante que juega la mujer sanpedrana. Tanto aquella que nos da nuestro tónico como aquella que es profesional. Porque no hay motivo por qué discriminar a una persona porque no sea estudiada. Todos somos importantes en este pueblo. Todos somos importantes y todos somos partes del bello Tocchum al que pertenecemos. Luego el jurado calificador conformado por integrantes de la Casa de la Cultura San Pedrana subieron al escenario quienes dieron el nombre de la ganadora. Voy a nombrar a la señorita Florecita San Andrés. Así es de que le voy a pedir fuertes aplausos. Ella es Mayerli Vanessa Santos Orozco. Y la nueva representante reina indígena mam es Ana Lucía Pérez Vázquez. Por lo tanto, la reina del agricultor es Vanesli Yanira Vázquez Orozco. De manera especial en este evento de imposición del chachal y huipín ceremonial como también de la corona que representa a nuestra reina indígena mam 2018-2019. Las autoridades auxiliares invitan a propios y visitantes para que disfruten de las actividades sociales, religiosas y deportivas en honor al Patrono San Andrés.